Hola, hola mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les cuento que estamos en la parroquia de San Antonio de Ibarra, donde se va a dar a cabo el gran pregón de la alegría por las fiestas patronales de San Antonio. Bueno mis amiguitos, espero que les guste este video y me acompañen hasta el final. ¡Gracias! 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 Es que no vía nada más tierna, un amor yo buscaré, es que no vía nada más tierna, un amor yo buscaré, otro amor que me compresa y que me haga, otro amor que me compresa y que me haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amor! ¡Amores hallarás! ¡Amores hallarás! ¡Pero como el mío jamás la vas! ¡Ay, amor! ¡Amores hallarás! ¡Amores hallarás! ¡Pero como el mío jamás la vas! Si tú tienes corazón, tu compadécete de ti, si tú tienes corazón, tu compadécete de ti. ¡Ay, amor! ¡Amores hallarás! 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 ¡ Salafangas como vos, a montones de allá, Salafangas como vos, a montones de allá. Salafangas como vos, a montones de allá, Salafangas como vos, a montones de allá. Salafangas como vos, a montones de allá, Salafangas como vos, a montones de allá, Salafangas como vos, a montones de allá. Salafangas como vos, a montones de allá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una palpita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierta mi nuevo sentimiento Una papita en tu corazón, en tus besamientos Quiero ser aquel que en ti despierta mi nuevo sentimiento Y tierna mente hasta la muerte Y mi hermana, paz, mientras me vuelve Si te quise, no lo niego, si te amaba de verdad, si te amaba de verdad Como tú me traicionaste, busqué mi felicidad, busqué mi felicidad Como tú me traicionaste, busqué mi felicidad, busqué mi felicidad A zapatear y a bailar con los amigos millonarios Y es que tu partida me ha torturado Y en silencio lloro mi felicidad Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza Meta de mis sueños, tu venite Eres de los cielos y aunque no se alcanza Eres una bohemia de mi amor Yo te quise, sinless, no lo digo Y 아주 granute Y en silencio lloro mi personal Y en silencio lloro mi esp Stones Y en silencio lloro mi hermanito Y en silencio lloro este bello Y gripe hay un vestido Que chanelga la suerte Para el chican no tiene su fin Y en silencio lloro muывает ¡Gracias! 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 ¡Ahí va, San Antonio! ¡Ahí va! ¡Vamos, San Antonio! ¡Vamos, San Antonio! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ya no oigo! ¡Gracias, San Antonio! ¡Gracias, San Antonio! Alguien es mi guitarra, como el sol, el cañón de Dios Baila, 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 baila Alguien es lo que baila la regla, como el espejo de este arco Dios mío, ¿quién te mandó a vivir? Alguien es lo que, como el espejo de este arco Dios mío, ¿quién te mandó a vivir? Alguien es lo que, como el espejo de este arco Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!